Saludos y bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad voy a responder a una de las consultas muy frecuentes este año 2023, iniciando, y las que he tenido en diciembre del año 2022. Resulta que cuando desean realizar la declaración semestral de producción aparece un aviso en el cual dice no puede realizarlo porque eso no está permitido para los que son titulares. Bien, para los que son titulares de actividades mineras deben realizar la declaración de estadística mensual y la declaración anual consolidada, tal como indico a continuación. A muchas personas naturales y jurídicas cuando han tratado de realizar la declaración de producción semestral muy probablemente les ha aparecido un aviso como este en el cual dice el usuario ingresado es un minero titular de la concesión minera por lo que no puede acceder al sistema. Resulta que esta opción es sólo para los mineros inscritos en el reinfo que no sean titulares de la concesión minera. Ahora, ¿qué se hace en estos casos? Cuando los sujetos en vía de formalización son titulares de actividades mineras dice la norma deben realizar la declaración anual o sea, la DAC declaración anual consolidada y también realizar la declaración de estadística mensual. ¿Y cómo van a verificar eso? Pues para ello tienen que acceder con la clave de Extranet del Ministerio de Energía y Minas directamente allí y luego revisar todas las opciones que tiene. Por ejemplo, en este caso, aquí mismo tengo las opciones que tiene todo titular de derecho minero. Por ejemplo, aquí tenemos la nueva plataforma de la declaración anual consolidada DAC que se puede realizar desde enero hasta junio de cada año de acuerdo a un cronograma que aparecerá justamente en junio pero además de eso tiene otras obligaciones como la producción mínima y la inversión mínima que tiene fecha límite normalmente hasta fines de abril de cada año. Eso por un lado. Por el otro lado, tiene que realizar la declaración de producción semestral. Es decir, cada mes que produce debe declararlo al siguiente mes. Para ello también debe ir a esa misma plataforma y encontrar allí mismo esta opción que indica acá la declaración de estadística mensual. Esta declaración de estadística mensual pues es una cuestión de reporte mensual de la actividad minera en curso. Por lo tanto, esto tiene una vigencia de 10 días finalizado cada mes. Es decir, del 0.1 de cada mes al 0.10 de cada mes tiene esa oportunidad para realizar esa declaración. Eso obviamente tiene consecuencias la no declaración tanto de la estadística mensual como la declaración anual consolidada. Y eso vamos a verlo ahora mismo acá. Aviso a los titulares mineros respecto a sus declaraciones. Eso está en el portal del Ministerio de Energía y Minas. Para todas aquellas personas que me han estado preguntando respecto a este asunto ahora lo resumo para que todos tengan conocimiento de este importante anuncio del Ministerio. Aviso a los titulares mineros. Declaración de mineras de estadística mensual. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 91 del reglamento de títulos preliminares del texto único ordenado de la Ley General de Minería aprobado por Decreto Supremo 03 del 94 los titulares de actividad minera deben presentar sus declaraciones de estadística de producción y seguridad también a través de los formularios electrónicos del Internet a través de extranetminem.gov.p y hace una aclaración aquí son titulares de actividad minera que tengan estudios ambientales que hayan dado inicio a operaciones titulares mineras con autoridad fiscalizada o competente de actividad minera haya comprobado pues que está realizando actividades mineras esto para los que aún no habían entrado en el reino pero ahora ya todos están en reino titulares mineros que vienen presentando su estadística normal pueden seguir normal titulares mineros que se encuentran en etapa de exploración también titulares mineros que tengan actividades paralizadas también titulares de actividad minera que vienen realizando explotación desarrollo beneficio transporte de acuerdo pues a lo que indica la norma para tales actividades además dice se aplica la actividad minera a lo siguiente paralizada construcción también tiene cierre exploración etc para concesiones que se realiza solo exploración y construcción será obligatorio solo la sección de seguridad y para concesiones que realiza explotación será obligatoria la selección de seguridad y producción ahora tanto las estadísticas de producción como de seguridad correspondientes al mes previo serán declarados dentro de los 10 días calendarios ha vencido el mes en consecuencia la no declaración de esta obligación es pasible de sanción de multa de equivalente a 6 UITs en el régimen general 2 UITs pequeño productor minero 1 UIT productor minero artesanal Lima mayo del 2 esto ya salió en 2013 pero ahora mismo están aplicando para aquellos sujetos que están también en vías de formalización debido a que estos son titulares de actividades mineras por las consideraciones indicadas en estos párrafos 2 UITs 2 UITs